Hola a todos, se nos hacía 3124 y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon Ultra Luna Shiny Lock. Estamos justo con vosotros, como sabéis, el pasado episodio. Estuvimos luchando contra el Kahuna, conseguimos vencerle sin ninguna dificultad, la verdad. Bueno, a ver, polín dificultad ese Petit Lil sí que nos hizo, pero bueno, conseguimos vencerle, que es lo importante, sin ninguna baja. Así que ahora tenemos que poner rumbo a la siguiente isla, pues evidentemente para llevar a cabo las pruebas de la siguiente isla y luchar contra el Kahuna correspondiente. Pero antes tenemos que hacer esta cosa de lo del surf del Manta, en que la verdad es que ya vimos hace unos cuantos episodios y que yo os dije que a mí personalmente me apetecía mucho hacer, pero no podíamos hacerlo hasta vencer al Kahuna. Así que vamos a hacerlo ahora y supongo que una vez hecho esto nos permitirán ir a la siguiente isla. Pero antes he venido hasta aquí fuera de cámara, evidentemente pues para no perder tiempo del episodio de hoy viniendo hasta aquí y mirad a quién me he encontrado. ¡Hola! Vaya, pero si tienes la insignia del recorrido insular y hasta el normastal Z y lisastal Z. Tenemos que darle el de lisastal a varios de nuestros Pokémon porque tenemos muchos Pokémon que han ataques de tipo lucha así que sería interesante dárselo. Por lo visto has conseguido superar la prueba de Liam y la gran prueba de Kautan. Mis más sincera enhorabuena. El profesor Oak versión Alola. Si no recuerdo mal, en Pokémon Luna salía evidentemente, pero salía muchísimo después. Salía creo que en la tercera isla, si la memoria no me falla. Pero aquí no, aquí le tenemos justo en la primera isla bastante rápido. Deja que me presente, soy Gabriel Oak. Soy científico y me dedico a investigar los Pokémon dominantes. ¿No te has preguntado alguna vez por qué son tan grandes o qué es de esa aura que los rodea? La verdad es que no, mucho. Ah, ¿no? Pues estoy seguro de que cambiaras de opinión cuando escuches mi propuesta. Se trata de unos domicilias para recibir el cambio de Pokémon similar a uno dominante. Están repartidas por doquier, solo tienes que encontrarlas, vale. Si logras hacerte con 20, te daré un Raticate bien hermoso. Vale. Tenemos dos. ¡Ratán! Si dices de las verme, no tienes más que ir a la playa de Kantai, que se encuentra en Akala. Podemos ir surfeando con el Mountain, ha dicho. Vale, de momento tenemos dos insignias. No sé si tenemos que encontrar más. O sea, quiero decir que si podemos haber encontrado más y me las he perdido. O no hemos podido encontrar más. Pero me puede dar un Raticate, que lo más probable es que sea random. Y oye, igual es interesante. Aunque si no es Shiny, evidentemente no vamos a poder utilizarlo. Así que dudo que sea Shiny. Pero bueno, vamos a hacer todo el evento este del Mantine, que tengo muchas ganas. Ya, vosotros sois dos amigos. Vale, sí. Sí, no, eso también estamos haciendo, vale. Nuestro próximo asistir es Akala. Eso quiere decir que ambos habéis logrado vencer al Caudan, eh. El Mantine se alegrará de llevar a dos jóvenes tan prometedores. Vale, o sea, que el Mantine nos lleva a Akala. Suena estupendo, pero ¿nos podrías enseñar a surfear antes? Solo tenéis que hablar con Mantine. Venga, haz la prueba. O sea, que el Mantine nos lleva a Akala, a la siguiente... A la siguiente isla que es donde... Donde tenemos que ir. Ahí está. Vete surfeando a Akala. Vale, en el Luna pues íbamos en barco. Que la verdad es que la escena del barco es muy bonita. Y aquí no, vamos surfeando. ¡Hostia, qué guapo! ¡Qué chulo! Tío, me encanta. ¡Uh, hay olas y todo! Vale, el surfe en Mantine y su deporte consiste en hacer a Cobracias de camino a una isla. O sea, que sí. Esto es, digamos, la montura que te lleva de isla a isla. ¡Qué guay! Trata de lograr la puntuación más alta posible antes de cruzar la línea de meta. Aprende estas cuatro lecciones básicas. Primero, aceleración. Si bien Mantine avanza automáticamente, tendrás que mover el botón deslizante hacia la izquierda mientras estás en la orilla... Estás en la ola para bajar y coger velocidad. Tras salir de la ola, mueve el botón deslizante hacia la derecha para volver a tomarla. Cuanto más repitas este proceso, más velocidad ganarás. Vamos, pon en práctica... Vale. O sea, en práctica... ¡Uh, qué guay! Ahí está. Voy ganando velocidad. ¡Hostia, qué chulo! Vale. Ha superado la primera lección. Cuando Mantine gane mucha más velocidad, el viento a tu alrededor se volverá de color naranja. Vale, segunda lección. ¡Saltos! Cuando te encuentres en la cresta de la ola, mueve el botón deslizante hacia la derecha para saltar. La altura del salto dependerá de la velocidad que hayas ganado antes. Venga, vale. Coge velocidad e impúlsate. Vale, pues vamos. ¡Hostia, qué guay! Me encanta esta manera de ir a las islas. A ver, sí que es cierto que... Hombre, a ver, ahora porque no estarán haciendo un tutorial, pero... Ahí está. ¡Yupi! Vale, he superado la segunda lección. Ahora supongo que es porque no están haciendo la del tutorial, pero luego será más rápido ir de isla a isla, supongo. Acrobacias aéreas. Mueve el botón deslizante cuando te encuentres en pleno salto para hacer... ¡Uh! Girar a Mantine. Cuanto más varios giros para ejecutar acrobacias, mayor complejidad y llevaros una mayor puntuación. Vale, a ver. Coge velocidad. Está chulísimo esto, eh. Ultraluna ya está ganando a Luna, a mi parecer. Vale, tengo velocidad y... ¡Pau, pau, pau, pau! Ahí vale, ya no me da tiempo. Vale, ahí está. No me ha dado tiempo a hacer otro. Ha superado la tercera lección. Lo dicho, para mí ya Pokémon Ultra Sol está siendo mejor que Pokémon Luna simplemente por esto. Si estamos realizando un giro al amenizar la ola, te tragará. Vale, o sea que... O sea que si tengo que hacer giros cortos, ¿no? Porque si todavía estoy girando y justo voy a tocar el suelo, pues me hundo. ¿Vale? ¡Pau, pau, pau! Y caigo y caigo normal. Vale, bien. Ha superado la cuarta lección. Ha superado todas las lecciones. Ya no tienes nada que enviarle al resto de los surfistas de Alola. Habla con el nadador de la playa si en algún momento quieres repetir el tutorial. No, gracias. No, gracias. ¿Vale? ¿Y qué? ¿Ahora? ¿Continúa haciendo... ¿Haciendo cosas? Vale. Esto es amarillo, pero había otro que era naranja. ¡Ay, esta naranja! Vale, vale. ¡Piu, piu, piu! ¡Piu! Vale. Ahí está. ¿Qué es eso? ¡Ay, ahora hay rocas que tengo que esquivar, supongo! ¡Ay, un tentacle! ¡Eh, lo he visto! ¡Un tentacle! Vale. Vale. ¡Piu, piu, piu! ¡Piu, piu, piu! ¡Ay, esta madre mía! ¡Espectacular! ¡Ahí hay una sombra! ¡Oh, era un Wailmer! ¡Me lo he echado cao contra él! ¡Era un Wailmer! ¡Qué guapísimo esto! Lo que no sé es a ver cuando llegamos a la isla de Mele, Mele. O sea, a Cala. Perdón, Mele, Mele es donde estábamos. ¡Piu! Ahí está. Mira, podía haber hecho hasta más giros. ¡Piu, piu, piu! Tampoco, tampoco vamos a hacer muchos giros. Tampoco vamos a hacer muchos giros que luego me caigo. No, no quiero hundirme. Y es que hay rocas. ¡Buah, qué guay! Los tentacle que hay que ir esquivando. ¡Piu, piu! Ahora ya estaríamos ahí a hacer más, que hubiese más acrobacias. Porque realmente solo hay cuatro. Dependréis si giras ahí, tú es que a la derecha, izquierda y tal. Muy bien, ¿puedo? A ver, ¿eh? Abajo, arriba. Ahí está, uno de cada. Y te doy uno más. ¡Ah, mira, ya estamos! Ah, pues ya que estamos, vamos a hacer... Vamos a hacer... ¡Oh, y me he hundido! ¡Me he hundido! Vale, pues ya estamos, ¿no? ¡Puntuación! ¡Madre mía, soy espectacular! ¡Joder! Llego a los 10.000, no creo. ¡Sí, sí, sí! A los 10.000 puntos he llegado. ¡11.626! ¡Madre mía! Eso es un trofeíto, ¿eh, Nintendo? ¡Joder! Ahí está. Y nos vamos de Mele Mele... A Kala. ¡A Kala! Playa Kantai. Ah, listo, ya estamos. Aunque esto no sea un yate, creo que podemos decir tierra a la vista. En un yate fuimos un poco como Luna. En este hemos venido mejor en un Mantine. Haciendo su... ¡A ríad las velas! ¡A Kala no se espera! Ha sido alucinante montar en Mantine. Sí. Me ha gustado mucho. No sé si el profesor Kuku y Lilia le habrán llegado ya. Venga, vamos a separarnos a buscarlos. ¿Vale? Pues parece ser que ellos no han venido en Mantine. Habrán venido en... Tío, está verde el agua de la orilla. Tu sufeo ha sido un auténtico desfase. Se nota que controlas y estás en la onda. Has conseguido un total de ciento... O sea, de once mil seiscientos veintiséis puntos. Eso quiere decir que ahora ocupas el segundo escalón del podio. El segundo... Has dejado al personal alucinado Pepinillos, colega. Aquí di esto por tu actualización, ¿vale? Cuatro puntos de bravura. Espero que... No sé para qué es el... Unos puntos de bravura, pero gracias. Ya hemos llegado a la isla de Cala. Ahora podrás... Tu nueva Pokédex insular. He quedado segunda, tío. Uf, veintisiete mil. Vija... Ah, no, pero no soy segundo. Tercero... No soy ni tercera. Qué tristeza. Me habías dicho que había quedado segunda, pero no es verdad. Buenas, ¿quieres que te enseñe algún movimiento? Cuanto... A ver, espérate. Pero tengo cuatro. ¿Puedo enseñar cola férrea? Bueno. Vale. Puño, fuego, hidropulso. Necesito ocho. Buah, voy a hacer... Voy a hacer lo del Mantine constantemente. Voy a hacer lo del Mantine fuera de cámara constantemente. ¿Qué tienes aquí? Ah, el Pokémon este, que es una corona de flores. Voy a hacer lo del Mantine fuera de cámara, pero vamos. A tope. Eh, los Piu... ¿Qué pasa? Piu, no me dejas pasar. Eh, mira, hay Piu. Vamos para dar y tirar. Digo, para dar y tomar. Pero no vas a tirar al Pokémon. Parece que están dormidos, así que dejemos descansar y intentemos no despertarlos. Vale, pero... No puedo pasar. ¿Qué tiene? A ver, hueco había para pasar. O sea, no hemos querido pasar porque no hemos querido, ¿sabes? Pero hueco había de sobra. No recordaba yo que Acala fuese así. La ciudad, ¿sabéis? Está cambiada en Pokémon Ultra Luna. No tengo ni idea, pero es diferente, ¿no? Me parece. A ver, hace mucho que no juego Pokémon Luna. O sea, jugué... Pues la última vez en 2017, ya. En 2017, no. En 2017 empecé el bloque de Pokémon Luna Random Block. Pero lo acabé en 2019. Fue el bloque que más duró en mi canal. Es que creo que la serie duró 70 episodios. O sea, fue impresionante. Así que desde 2019, que no juego Pokémon Luna. Eh, hombre, aquí tienen estilo y basurilla. ¿Qué tal la experiencia sobre Mantine? Eh, ha sido espectacular. Se nota que lo has pasado mal de maravilla con el recorrido en solo así. Y llegaréis lejos. Entonces, por favor, hemos llegado más rápido que vosotros. Como Mantine, ¿ustedes en yate? La verdad es que en yate el profesor, aunque es muy cuco, tiene ya solera. O sea, que es viejo y va muy lento. Eh, siempre tan informal, eh. Cucuy, no hay más que verte. Oh, la... ¿Cómo se llama? La capitana y la cajuna. La cajuna es la morena y la capitana es la de pelo verde. Ese pechamen seguro que tiene que descolocar a todo aquel que le ve por primera vez. Al menos a mí me pasó. ¡Hostia! ¡Hostia! Vuelve a la bolsa. No te preocupes, Lidia. ¡Hostia! ¿Cómo le tiran los tretos? Perdona que te diga. Está casado, eh. El profesor Kubin, si no lo recordáis. Hola, Rikuras. Yo soy Mayla. Es un placer. Hola a todos y bienvenidos. Yo me llamo Lulu y soy una de las capitanas. Sí, la capitana de la prueba más difícil de Alola. ¡Hostia! Lo que me costó a mí el Lulantis ese. Venía a recibiros y de cambio me he cruzado con Lulu. Así es. Y mi pueblo está listo para lo que disfrutéis de todo su esplendor. Especialmente vosotros dos. Esos Pokémon tienen un aspecto imponente, de veras. Tengo que cambiarme la ropa. ¿Tienes por aquí tienda ropa, por favor? Y tened en cuenta que Lulu no es la única capitana de la isla. ¿Qué vais a hacer ahora? Aquí hay dos pruebas, si la moneda no me faría. Eso que es lo que decida la chabalada, que para algo es su recorrido en solar. Supongo que sí. Bien, en ese caso disfrutad del recorrido recorriendo a Cala con vuestros Pokémon. Cuando estéis listos estaréis esperando para medirnos con vosotros. De hecho, estoy deseando que llegue el momento. Yo también. Venga, Lulu, vámonos. Yo también estoy deseando que llegue el momento de enfrentarme a ti. Porque significa que habré salido victoriosa de dos pruebas. ¿Me dejáis ya moverme libremente, por favor? Hostia, cómo mueve el culo la esta. Seguro que estaba preocupada por si llegaríamos bien, pero jamás lo admitiría. Esa Mayla nunca cambiará. Será toda una cajuna, pero en el fondo es un cacho de pan. En la Cala hay nada menos que tres pruebas. Pensaba que eran dos. Está la de fuego. Ah, la de agua y la de planta. Es verdad. Si quieres empezar por una de ellas, avanzar por la ruta 4 y llegarás al pueblo Ohana. Creo que lo primero que hay que hacer es buscar un centro Pokémon. Y de paso podríamos probar las malas hadas locales a ver qué tal les dan. Creo que yo iré a dar una vuelta por las tiendas mientras tanto. Es lo que voy a hacer yo. También me gustaría averiguar algo más sobre las ruinas, ya que Nebulilla tiene tanto interés. Es verdad, aquí hay tres pruebas. ¿Qué te parece si hacemos un poco de turismo por la ciudad? Créeme que sí. Voy a hacer turismo directo a... ¿Cómo me conoces, Lilia? Exactamente a donde yo venía. ¿Estás comprando ropa? Sí, pero el amiguito no para quieto. Creo que visitaré las ruinas de la vida. Al parecer el espíritu guardián de Akala se llama Tapulele. Sí, de tipo agua. No, el de tipo agua es Tapufini. ¿Tapulele quién es? No sé. Me encantaría que nos acompañaras. Vale, perfecto. No me importa acompañarte, pero espérate. Sí, sí, vete. No te preocupes, el hotel, que desde ahí estoy segura de que no voy a perderme. Toda la bolsa, Cosmo, hazte el favor. No quiere. Está en plan un niño pequeño, en plan... Por favor, que mi mami me quiere llevar. Lo dicho, me da igual ir contigo, pero déjame primero ir a la tienda de ropa. ¿Qué es lo que me interesa a mí? He escuchado que hay un grupo de malvados... Oh, no me digas, pero si ya les hemos visto más de tres veces, por lo menos. La última vez que nos enfrentamos a ellos... Cuidado, ¿eh? Cuidado. Nos fastidiaron bastante. Ese... ¿Va a briar y con vuelo? Cuidado. A ver, bueno, a ver cuántas cosas tienes... ¡Hostia, del profesor Oak! Del profesor Oak. No tienes nada así chulo, la verdad. Estos pantalones... ¡Oh, una faldita! ¡Una faldita! Pero es que me gusta el pantalón este, ¿eh? El pantalón este... ¡Uy! Tengo botas de montaña, ¿sabes? Hace un calor, pero yo voy con botas de montaña. Realmente no... Sin más. Este es el gorro de Luna. Sí, este es el gorro que llevamos en Luna. Y este es la gorra que... Bueno, gorra... Eh... Iba a decir que lleva el chico, pero no... No es exactamente igual. Y... ¡Ay, no! Mierda, me he salido. ¡Me he salido! Espérate. Sí, sí, quiero comprar. Quiero comprar. A ver... Mmm... No quiero gafas. Mmm... Pues... Me voy a coger la faldita. Me voy a hacer un vestidito. ¿Sabes? En plan vestidito. Veraniego. Yo creo que queda chulo. Pero cafetines, ¿no? Y zapatos... Realmente no... Eh... Sí, pero espérate. Que todavía no ha acabado. Que sin querer he salido. Pero todavía no ha acabado. Bueno, da igual. Eh... Así vestidito, ¿sabes? En plan veraniego. Que no es un vestido realmente. Eh... Uh, lentillas. ¿Qué tal nos quedará el verde? Perfecta. Perfecta. Estoy... Estoy guapísima. Eh... Vamos a ir al natural. Ahí está. Lo he dicho. No es un vestido realmente, pero bueno, casi como si lo fuese. Porque como el color y todo es igual. Eh... Y lo que quiero hacer es... No puedo cambiarme de... No puedo quitarme el sombrero. Ahí está. Yo creo que mucho mejor. Estoy guapísima, tío. Estoy preciosa. Preciosa. No... Desgraciadamente en estos juegos no hay tanta ropa. Pues como por ejemplo hay Pokémon Espada que me encanta. En Pokémon Espada, buah. Eh... Con toda la ropa que había era... Era espectacular. Desgraciadamente aquí no hay tanta. Pero bueno, oye... Eh... Vale, no me dejan entrar. No me van a dejar ir para allá. Pero bueno, eh... Tenemos... Tenemos cositas chulas. Vale, pues vamos para allá. Se viene combate ahora, eh. Se viene combate doble. O... Si no recuerdo mal. Ahí está. No sé si es doble o primero es con uno y luego con el otro. ¡Alto ahí! Pero sí. Se viene combate con estos. Ja, ja, ja. Perdona por haberte asustado. Estás haciendo el recorrido en suraz, ¿verdad? Sí. Me llamo Texio. Y yo soy la encantadora Sina. Mi nombre no podría ser menos encantador que yo misma. Y estos, si no recuerdo mal, eran los ayudantes del profesor en... En Kalos, ¿no? Hemos venido a hacer de turismo... Vale. No, no me interesa. El problema es que se viene combate. Vale, pues espera un momento. Esperad un momento. Porque antes he tenido que hacer un corte justo en el combate. Porque me han interrumpido. Así que voy a guardar la partida por si me vuelven a interrumpir, ¿sabéis? Y ahora vamos. Vale, pues vamos a hablar con ellos. Menos mal que finalmente he hecho el corte y he guardado la partida. Porque al final no había podido continuar grabando el episodio seguidamente. Estoy grabando esto otro día. Y menos mal que no me he metido en combate. Porque si no tendría que haber dejado el combate a media, ¿sabéis? ¿Te apetecería a medirte en combate? Sí. Vale, vamos para allá. Vale, combate dobles o... Vale, primero contra Sina. Que tiene dos Pokémon. Y supongo que el otro vendrá después. Que no sé si es seguido. Me dejan... O me dejan curar. Espero que me dejen curar por si acaso. Vale, Lilep. Lilep. Vale, ¿cuánto le quita las cuas? No le quita absolutamente nada. Bocajarro tiene. Vale, vale. Cuidado, cuidado, eh. Vale, cuidado con ese a Bocajarro. Las no. Las no porque está a cero. Patada salto. Las no porque ese a Bocajarro nos destruye. Somos de tipo a cero. Shiny. Es que cada vez que lo veo, tío, que sale de las estrellitas me hace mucha ilusión, ¿sabéis? Y que realmente es Shiny porque es obligatorio. O sea, he modificado el juego para que salgan Shiny. No es que haya tenido suerte ni nada, pero aún así me hace una ilusión cada vez que lo veo. Patada salto. Ahí está, perfecto. Eh, cambiamos la villaza a Mumia. Vale, subimos al nivel 16, bien. Eh, vibraba. Vibraba. Vamos con Sara. Vamos con Sara. Ahí está. Ahí está. Ay, no es Shiny. Yo lo tengo Shiny, que es mucho mejor. ¿Canto helado? No lo matas de un golpe. Vale, ojos llorosos. Me bajas el ataque. Sigo matándote, ¿verdad? Yo creo que sigo matándote. Sí. Lo matamos. Perfecto. Y Sara gana la experiencia que sube de nivel... Y ya sabéis, un Charmander cuando sube al nivel 16... Evoluciona. ¿Come sueños? No, no me interesa. No quiero comer sueños. Ahí está. Entrenador Sina ha perdido. Y lo que me interesa a mí... Sara está evolucionando. A un precioso Charmeleon. Más cerca cada vez de ese Charizard negro. Que Dios, qué ganas tengo de... De ese Charizard negro. Ahí está. Hostia, pues si el Charmander no parecía Shiny... El Charmeleon parece aún menos Shiny. Porque el Charmander es amarillo. Entonces es... ¿Sabes? Se nota un pelín. Pero este es como un tono anaranjado un pelín más claro que el normal. Así que se nota menos que el Shiny. Ya veo. Al afrontar las pruebas estás congeniando cada vez más con tus Pokémon. Realmente espectacular. Es como si hubiera experimentado el recorrido insular en mis propias carnes. No sé cómo agradecértelo. Bueno, sí. Déjame que cura tus Pokémon. ¿Vale? Y ahora vendrá el otro, supongo. Para quitarse el sombrero. Tus Pokémon y tú formáis un equipo imparable. Me vienen a la memoria nuestros viejos tiempos... De aquel grupito de cinco. Grupito de cinco del que formamos parte en Pokémon X Apokaloc. Desgraciadamente perdimos el loque. Habrá que volver. Tío, tengo ganas de volver a Kalos. Porque quiero pasarme Kalos. Y tengo ganas de volver a hacer un Apokaloc. Ya haremos otro Apokaloc. Esta vez no lo haremos en Kalos. Lo haremos en otra generación, evidentemente. Pero a ver si ganamos el Apokaloc. Quizás sería buena idea que te entrenaras un poco Ruta 4. Vale, en la Ruta 4. Vale, pues vamos para la Ruta 4. Que es nueva ruta. Donde podemos capturar un nuevo Pokémon. Pero antes quiero mirar que tenga. Ahí está, 36. Vale, no tengo... Super, tengo 8. Yo creo que vamos bien. No lo sé. Vale, pues vamos a la Ruta 4. Ruta nueva. Vamos a ver qué nos sale. Por favor, sácame algo espectacular. Primer Pokémon de esta Ruta 4. Tangrowth no Shiny. Tangrowth no Shiny. Que no nos vale. Voy a hacerle Ascuas básicamente para levelear un poquito. Hostia, puña nociva tiene. Crítico. Vale, Baba. Hostia, es verdad que al evolucionar ha cambiado la habilidad. Que al cambiar, al evolucionar ha hecho... Ha cambiado la habilidad. Ahora vemos. Ahora vemos a ver qué tal es ese Baba. A ver, por lo que ha parecido me ha hecho un golpe físico. Y luego ponía que le ha bajado la velocidad. Así que supongo que si me hacen un golpe directo les bajará la velocidad. Algo así, supongo, ¿no? Pero es verdad que les ha cambiado la habilidad. Baja la velocidad del rival cuando Hostia ataca a un Pokémon en un movimiento de contacto. Efectivamente lo que me imaginaba. Bueno, a ver, podría haber sido peor. Vale, pues... Oh, un objeto. Super Ball. Vamos para allá, por favor. Segunda Pokémon de ruta. Por favor, que sea Shiny. Shiny. Golden. No Shiny. Golden. No Shiny. Ah, qué rabia, tío. Qué rabia. Pues nada. Pues nada. Sin Pokémon de ruta. Tío, ahora sale Shiny. Ahora sale Shiny. Que no se nota prácticamente. Es igual. Pero justo como nos había salido el otro Goldeen antes, pues... Sí que he visto la diferencia, tío. Ahora no sale Shiny. Que tampoco es un Pokémon que me hiciese especial discusión, pero joder. Tío, ahora no sale Shiny. No hace falta sonar ninguna campana. Vale, lo que tú digas. Ahora no sale Shiny. Jo. Qué rabia, tío. Qué rabia. O sea, que decir que tampoco era un buen Pokémon. Pero por lo menos... Era capturable. Que con eso me vale realmente. Con que pueda capturarlo. Eh, vale. Pues el siguiente ya te matamos. El siguiente ya te matamos. Y tenemos que ir... ¡Uff! Confuso, pero hoy eres, ¿no? Dale, dale, dale. Pero no a ti, Sara. Dale al otro. No te des a ti. Dale al otro. De verdad. De verdad, Sara. Has evolucionado y no me gustas, eh. Has evolucionado y no estás haciendo cosas buenas. Estás entrando en la adolescencia. Y estás revelando de contrato entrenador. Patada salto alta mismamente. O sea, patada salto. Ahí está. Vale, pues ahora tengo que ir a curar. Vamos a avanzar un pelín más, eh. Tampoco... ¡Ay, qué venganza! Espera dos turnos para atacar con el doble de potencia del raño recibido. Ah, bueno. Bueno. No está mal. Vale, eh... Vamos a curar. Vale, pues continuamos para el frente. ¡Uh! Aquí hay algo. Una roca así en lo... Sola tenía que tener algo. Vale, pues continuamos al frente. Por ahí hay un objeto. A ver, hola. Aquí tienes un objeto. ¿Qué quiero? Nerviosfera. Vale. Por ahí hay una entrenadora. Y por aquí, a ver si hay más... ¡Uh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay, está dormidito! ¿Qué es esto? Valle de los Pikachus. ¡Uy, pero qué fantasía! ¡Hola! 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 Bienvenida a hablar de los Pikachus. En mi nombre y en el de estos Pikachus. Tuvo un pequeño regalo inspirado en el Pikachu en combinación de tu primera visita. Ah, bueno, pues pegatinas de Pikachu. Gracias, supongo. ¡Uy, pero el Koku se llama mona! ¡Hola! Te mía fijamente. Gírala a la derecha. ¡Piu, piu, piu! ¡Mira, mira, mira! ¡Es el Koku se llama mona! ¡Le ha gustado! ¡Quieres seguir jugando! ¡Kuku! ¡Tash! ¡Uy, pero sí! ¡Uy, pero qué mona! ¡No! A ver, otra vez. ¡Kuku! ¡Tash! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Gírala a la izquierda! ¡Ti, ti, ti! ¡Eh, eh, eh! ¡Gírala a la derecha! ¡Ti, ti, ti! ¡Ay, pero se llama mona! ¡Eh, eh, eh! ¡Adiós! ¡Está todo emocionado! ¡Hay un montón de Pikachus! ¡Eh, eh, 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 más! ¡Por Dios! ¡Hola! ¡Eh, de pedirse! ¡Adiós! ¡Y aquí hay una! ¡Un Pikachu! ¡Hola! ¡Hostia! ¡Tres Pikachus! ¡Madre mía! ¡Cabeza y más! ¡Pero bueno! ¡Pero me vais a dejar! ¡Se puede subir a esa caravana! ¿En qué? ¿Cuántos Pikachus hay ahí? He visto salir de la caravana cinco ¿Cuántos habrá ahí dentro? Ah, o sea, que hay más, ¿no? ¡Pikachu! Pero, ahí... No paran de salir, ¿verdad? Me estás diciendo No, esto... Esto no... No paran de salir, ¿no? ¿Qué es este sitio? Es el Valle Espíritu, como no me lo indica Es el lugar donde se vuelven Toda la clase de Pikachus Entre ellos, incluso un ejemplar Es una auténtica celebridad Eh, aunque ahora mismo Eso parece estar... Vale, vale Lo que tú digas Me da igual Eh, hostia ¡Qué fantasía de sitio, eh! Allá encima hay un... Por ahí a lo lejos Hay un Slowpoke ¡Wow! ¡Qué guay de sitio! ¡Madre mía! Podría estar aquí horas ¿Sabes? Estando, simplemente ¡Qué guay! Eh, vale Por aquí no he investigado No sé si habrá objetos O... Mira, eh Ahí hay un objeto Y hay un señor Que quiere usar Vale, pues nos vamos Contra este señor Eh, cogemos el objeto Y dejamos por aquí Ya el episodio de hoy Dejamos ya por aquí El episodio de hoy Le hace On Vale Pues para Sara Para Sara Nos viene perfecto Este Pokémon Rompemoldes Ascuas Ahora tiene el mismo tipo Que Sara Ay, ahora es tipo fuego Ahora es tipo fuego León León, bueno También tengo Excavar También tengo Excavar Concha Filo Uh, menos mal Menos mal Que he cambiado de Pokémon Acuacola Ahí tengo que poner los cristales Z de lucha Eh, ahora también es tipo planta O sea, ahora soy tipo planta Madre mía ¿Cuántos ataques para cambiar tipo tienes? Tienes para cambiarte al tipo del otro Luego tienes también para cambiarme a mí de tipo planta Hidroariete Vale, pues ahora me da menos daño Ahí está Ahora me hace menos daño Del que me haría de normal Ahora me hace menos daño Del que me haría de normal Porque en vez de tipo veneno Ahora soy tipo planta Así que es poco eficaz En vez de neutro Vale A tipo Vale, ahora eres tú De tipo De tipo Eh Lucha cero Madre mía Está siendo un pelín pesado El de Afeo en este Ahí está Excavamos Y muerto Es que tengo un mutuo débil Al Al ¿Cómo se llama? Al Tierra Así que Da igual de quién Te clones Te clones de Sara Te clones de León O te clones de Lash Que son todos de Vilas Tierra Rayo Burbuja Es que Acuacola mejor O sea, no me gusta que No tenga toda la precisión Pero Es que es físico Ese Pokémon no especial Koffing Ah, continuamos Continuamos Fíjate del ocaso Eh, ahora El sol es abrasador Hostia, que guay Como se ve Cuando el clima En el En la pantalla de abajo Que chulo En Pokémon Luna No se veía así Que Dios recuerde Que chulo Ah, no le mato Derribo Se suicida No, no se suicida No se suicida Luchar contra este hombre Y se ha complicado Más de la cuenta Vale, pues Cogemos esto Que es un revivir De mierda Que no nos sirve Para absolutamente nada Y dejamos por aquí Adiós 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 Adiós